Salen nuevas y reveladoras imágenes desde el interior de la habitación en el que dos hermanas fueron cruelmente asesinadas. El principal sospechoso, identificado por la policía como Cristian Trujillo Bardales, fue capturado por la policía en una casa precaria ubicada en Ventanilla. Respite tu nombre. Cristian Ronaldo Trujillo Bardales. ¿Edad? 22. ¿Ya? ¿Por qué estás acá? ¿Por qué estás acá? ¿Escondido? Me botaron de mi trabajo. ¿Ah? Me botaron de mi trabajo. ¿De dónde? ¿De dónde trabajas tú? Boyería. ¿Ah? Boyería. ¿Y por qué te viniste desde Huacho? Fue en este inmueble ubicado en Ventanilla donde se encontró a este sujeto. En su poder tenía tres equipos celulares, además un cuchillo de 20 centímetros y prendas de vestir. Según el parte policial, uno de los celulares que poseía Cristian Trujillo era de una de las hermanas. Una prueba fehaciente que lo delataría. En exclusiva, desde Huacho, las cámaras de Panamericana Televisión ingresaron a la habitación del hotel donde las dos hermanas fueron asesinadas. El intenso color de la sangre cubría gran parte del cuarto, desde el colchón, cortinas, paredes y el lavatorio del baño. Es cuando el sentido policial levanta y descubre que hay otro cuerpo ahí mismo. Ese cuerpo estaba envuelto. ¿Y es? ¿Y es? ¿Y es que publicamos? Pero las pruebas siguen saliendo a la luz, acercándose cada vez más a la verdad. Las cámaras de seguridad del hotel captaron el preciso momento en que Cristian Trujillo se dirige a una habitación con la menor de las hermanas. La hace esperar unos segundos en la puerta y antes de hacerle ingresar al cuarto, le tapa el rostro con una prenda negra. Ambos ingresan con tranquilidad. Treinta minutos después, Cristian Trujillo, presunto homicida, se retira solo de la habitación y regresa con la hermana mayor. Pero antes de entrar al cuarto, el joven le hace un ademán de guardar silencio. No pasaron ni diez minutos y este sujeto ya había huido del hotel. Lo curioso de estas imágenes es que no habrían testigos que hayan escuchado gritos de auxilio de las víctimas. A pesar de que una de las trabajadoras del hotel estuvo cerca a la habitación. La información estrófica que vamos a tener que corroborar es que ya existiría una relación sentimental entre la menor de las víctimas y este sujeto. Y aparentemente primero había estado con ella y después, no sabemos si es bajo engaños o por preocupación de la mayor, fue a buscarla y lamentablemente terminó asesinada por este sujeto. Tres días después del fatídico hecho, Cristian Trujillo Bardales fue detenido y su única arma que tenía para encubrirse fue su silencio. ¿Algo que tengas que decir? ¿Algo que tengas que decir? ¿Te arrepientes de este hecho? ¿Lo mataste? ¿Lo mataste? ¿Lo hiciste? ¿Lo hiciste? ¿Lo hiciste? ¿Lo mataste? 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 No hay un futuro por realizar, pero fue truncada por un desalmado criminal.